Hola que tal mis chatitos, aquí vamos por la famosa West Timer, mire aquí está bien bonito es un área, bueno esta es la Richmond, no es la West Timer, me disculpan amigos, me disculpan no soy perfecto, no soy perfecto mis amigos, es la Richmond Avenue, estoy con la famosa West Timer verdad, esta es la famosa Richmond Avenue también, que está bien bonita el área por aquí ok que vamos pasando por la McQ Road, McQ Road, aquí vamos amigos, estamos cerca del área que le llaman galería queda de aquel lado, el otro lado, aquí estamos en el centro comercial donde hay un Office Depot, Ulta Beauty, hay una Lash dice, hay una clínica de Ojo, hay una Wine and Spirit Fine Specs, la tienda famosa de licor, está allá un UPS, está Honeyland, está Pet Supermarket, para las mascotas un mercado para las mascotas, está Golf Galaxy, los que les gusta jugar golf y allá, allá está mire, para que le enfocarlo, mire, vamos a hacer enfoque, ahí está mire, golf, después me dicen chatito, usted está diciendo los nombres, pero no miramos, ahí está, ahí está el Golf, aquí estamos amigos, allá estamos viendo Luggage and Letter, donde venden maletas y cuero, pero no es de bodega, es retail, no es de bodega, ahí vamos a pasar un Best Buy, nos venimos por aquí a Richmond, mis amigos, porque la razón de que me vengo por aquí, porque está cerrado la rampa, para venir aquí, ese freeway que ven ahí, es el freeway 610, la rampa está cerrada, para agarrar del 59, agarrar la rampa, eso nos venimos aquí, otra opción, verdad? Quería grabarle un video de un edificio donde estuve por la West Time, en la época estuve ahí dejando 15 cajas en un edificio, pero me dio la security, me dio con el teléfono, con la cámara grabando, y me dio que es prohibido, que es prohibido grabarle al edificio, ni modo, vamos a tener que, me dicen en el carril, mire aquí para doblar nomás a la izquierda, y puedo doblar aquí, y me metí mal amigos, ahora estoy tratando de ver, si me dan vía para doblar aquí a la derecha, entonces ese es el 10, voy para una compañía, para buscar como levantar una mesa redonda, que la voy a llevar a La Port, Texas, one time, me pidieron que si la puedo llevar mañana, está bien, no hay problema, la puedo dejar hoy, pero mejor de una vez hoy, pues ni saben lo que me pasó amigos, les voy a contar, hoy una mañana temprano, quise ir a hacer una transacción ahí, por la West Time, un banco, y la máquina me dijo que no está disponible ahorita para depósito, había metido ya mi tarjeta, metí mi ping number y todo, y estaba platicando con Rocío, mi esposa, y se me olvidó, nomás me fui, se me olvidó la tarjeta dentro de la máquina, y bueno, regresé inmediatamente, solo leí la vuelta al building y regresé, y ya no pude sacar mi tarjeta, porque ahí te preguntan si regresa la tarjeta o no, y ya no pude sacar mi tarjeta, la tarjeta ahí quedó adentro de la máquina, llamé al banco, me dijeron que ellos no pueden abrir la máquina afuera, esa otra gente que ha de servicio eso, ellos no se van afuera a buscar cómo abrir eso, me imagino por seguridad, imagínense, esas máquinas cuánto dinero tienen, y la cosa es que tuve que llamar, y ahora tuve que cancelar la tarjeta, y me la van a reemplazar por otra, otra nueva, eso me va a llegar en 7 días, quizá la nueva, ni modo, así pasan las cosas, mis chatitos, le pasan sus cosas a uno, verdad, hasta el mejor tirador se le va, su presa, ya dicen, aquí vamos pasando abajo del freeway, under the freeway, aquí vamos under the freeway, 610 loop, como dicen, 610 loop, vamos en Richmond Avenue, estamos en la Richmond Avenue, estoy tratando de traducir un poco en inglés, para la comunidad que habla inglés, también puede haber los videos del chatito, you know, I'm trying to traducir esto en inglés, so you guys can understand, a little bit, I'm here in Richmond, I'm going to do the 610 loop, I'm on the 50th road aquí, vamos en el área de servicio, so, vamos a ir a buscar una mesa, mira ahí para 40 horas, dice si quiere disparar en la gun range, con una ametralladora, puede ir a disparar donde hay tiro al blanco, te cobran 40 dólares para usar una ametralladora, ¿qué es? so, aquí vamos mis chatitos, en el 610, pasando el área de galería, el sol está bonito, está poniéndose bonito el día, según parece, vamos aquí, creo que vamos a ir cerca del área de Hikes, me voy a salir a la salida 11, no sé a dónde será, son todos esos edificios ahí que miran, ustedes son oficinas, no son apartamentos, son oficinas lujosas de trabajo, de las personas que trabajan, adentro de las oficinas, ¿no? bien bonita, bien bonito, adentro en el, aire acondicionado, las oficinas, pero prefiero andar aquí en la carretera, viendo paisajes, viendo tráfico, viendo aventuras, pasando de la aventura, la gente también se enoja con el chatito, muchos me sacan el dedo, sí, así es amigo, no creo así, muchos me sacan el dedo, yo voy manejando tranquilo, así como voy, mira, just taking care of my business, como dicen, tomando, así cuidando mi propio negocio, mis propios problemas, ¿no? y, mucha gente pasa y, me pasa pitando y me pasa sacando el dedo, hasta bajan la ventana los cabrones, hasta bajan la ventana para que le mire el dedo, aquí vamos agarrando el 610 este, rumbo al este, vamos a ir a, a un negocio aquí, a levantar una mesa, una mesa redonda, mis chatitos, one time, ya de una vez la vamos a ir a sacar, a la port, tengo que ir a Lake City, tengo que ir por la telephone road, después me voy a ir a Lake City, y después de ahí, vamos a ir a dejar 15 cajas de Lake City de papel, 15 son, wow, bastante, ordenaron bastante hoy, están usando papel esa gente, so, para donde va el chatito ahorita, para darle una información, es el área de Heights, el área de Heights, es un área bien bonita, bien, se la recomiendo, pero es cara, es un poco cara, es como un área antigua, aquí en el área de Houston, es un área antigua, las casas son bien como, más tradicionales, colonial, como, un poco, el diseño de las casas, son un poco antiguas, las casas tienen como su corredorcito, tiene su Porsche, verdad, estilo como Latinoamérica, con su corredorcito, es un diseño único, y las tratan de mantener así, de esa manera, si usted va, construir una casa, o arreglar esa casa, la tiene que arreglar, de la misma manera, que ellos, le van a decir, si no, no lo dejan hacerlo, pero aquí andamos, como rápido y furioso, ¿cree usted? el chatito, amigo, rápido y furioso, el chatito, no creo, aquí vamos, mis chatitos, aquí vamos, en el 10, rumbo al este, que te lleva, hasta la Florida, yo me quiero ir, aquí en el 10, me voy hasta, salgo de Texas, del estado de Texas, y entro al estado de Louisiana, allá vive una hija mía, en Louisiana, hasta allá, 350 millas de aquí, Baton Rouge, y vamos pasando, en el área de Heights, y allá está el centro, de Houston, miren, no está muy lejos, está algo lejos, pero no tanto, por esa razón, creo que aquí, este área es cara, y es bien cara, el área, por la conveniencia, de, que el centro, está cerquita, verdad, verdad, lo pueden ver, ahí se hace su desbergue, ahí, la gente está, a ver qué hacen, a dónde van a doblar, yo, parece que tengo que doblar, aquí a la derecha, pero en media mía, dice mi GPS, vamos a ver, creo que tengo aquí, recto aquí entonces, entonces, esta es la calle, Studemont, que te va al corazón, de Heights, la Studemont, la Shepard, todas esas calles, que hemos pasado, el área de Heights, ahí corre el agua, y hay un, el agua, si usted ha visto, algo que está interesado, aquí con el chatito, en el video, y, y quizás, miró, algo que estoy enfocando, y quiere saber, más información, de ese lugar, dígame más o menos, el nombre, qué es lo que vio, por dónde, y el chatito, va a tratar, de ayudarle, a conseguir, la información, estos son apartamentos, aquí miren, debe ser caro, también, bueno, yo creo que tengo, que ir a Staples, a esa compañía, a levantar algo, nunca he levantado, una tienda, Staples, vamos a ver, siempre hay una primera vez, vamos a ir a levantar, a Staples, a esta tienda, venimos, yo estaba grabando, entrando abajo, del building, al sótano, y me dice, la señora, vio, estaba enfrente, cuando pasé, y me viene a decir, a que él estaba tomando, foto, me dice, foto, le digo yo, qué foto, yo te vi, que tenías el celular, así, no, estaba haciendo una video, llamada, le digo yo, qué foto, porque tengo el celular, así, cree que estoy tomando foto, le digo yo, no estoy tomando foto, por qué, le digo yo, no se puede tomar foto aquí, no, dice, es prohibido tomar foto, bueno, no estaba tomando foto, le digo yo, bueno, llegamos aquí, estamos retrocediendo, miren, está pitando ahí la cosa, ya llegamos aquí, mis chatitos, miren, ahí hay una, cookies, screen, marble, ice cream, fire water, lash studio, y aquí estamos, en el famoso staple, no sé, nunca he venido a esta tienda, pero, vamos a ver, qué es lo que venden, según vengo a levantar, una mesa redonda, bueno, mis chatitos, me voy a despedir de este video, gracias por verlo, saludos a todos los nuevos suscriptores, si no lo ha hecho, suscríbase por favor al canal, denle like a los videos, de su comentario, dígame de dónde me está viendo, de qué parte del mundo, para mandarle saludos a mi amigo, o mi amiga, o señor, o señora, dígame y suscríbase, este es el momento preciso de hacerlos, completamente gratis, siga apoyando al youtubero nicaragüense, y vamos a tener más videos interesantes, para ustedes todo el tiempo, y plática con el chatito, y sus anécdotas, y su historia, que está larguísimo, bueno, tengo mucho que contarles amigos, que Dios me los bendiga a todos, como siempre nos despedimos de este video, con muchas bendiciones, Dios los bendiga a usted, que está viendo ahorita este video, a usted señor, a usted señor, a sus hijos, que Dios los bendiga en sus estudios, en su trabajo, en todo lo que ellos se vayan a proponer, si quieren llegar a la luna, al espacio, también que Dios los bendiga a los hijos, que les des esa sabiduría, y que los guíes, hasta el espacio, que el cielo, es el límite señores, para los niños, la nueva generación, de nuestros hijos, que Dios los bendiga, hasta pronto, y a la bye.